El coche que les presentamos esta semana es el nuevo Skoda Fabia. Es un vehículo urbano de muy bajo consumo y con una magnífica habitabilidad interior. El Skoda Fabia es un coche urbano, un vehículo de segmento B con una longitud de 4 metros. Las plazas traseras son realmente amplias, más que la media del segmento B. Tiene un montón de detalles para hacer la vida más fácil al conductor. Tiene unos soportes para colgar bolsas o bolsos o cosas duros y macizos que aguantan perfectamente peso. Otro de los detalles es esta pieza que permite mediante unos enganches dejar una zona independiente y aislada dentro del propio maretero. Y un detalle que me parece muy destacable es que en la tapa del depósito tenemos una rasqueta para el hielo para cuando el invierno hace mella nuestros cristales. En concreto nuestra unidad de pruebas incorpora el nuevo motor diésel 1.4 de 3 cilindros y 90 caballos que va asociado en este caso con un cambio de eseje. Permite una conducción muy suave y relajada y sobre todo su consumo es mínimo. Sin duda es una muy buena alternativa para las personas que necesitan un coche urbano, pero con ciertas posibilidades de salir a carretera y de hacer desplazamientos más largo.